¿Por qué mi pareja no me muestra en las redes sociales? Es una pregunta que me habéis hecho bastantes personas y he querido hacer un vídeo sobre ello dando mi opinión. Primero te diría que te preguntases por qué necesitas que esa persona te muestre ante los demás o en las redes sociales, ¿no? Pregúntate lo que necesidad tienes, ¿no? Vale, luego te diría, si tu pareja, por ejemplo, esa persona es alguien que es muy, muy activo, activa, súper activa, ¿no? La típica persona que cuelga fotos hasta cuando está en el baño, ¿no? En el baño, viajes, comiendo aquí, allí. Una persona súper, súper activa, ¿no? Que hace fotos, pues amigos, familia, etc. Y tú eres la única persona a la que no muestra. Obviamente hay algo ahí detrás, ¿no? ¿El qué? No lo sabemos porque no estamos en la cabeza de esa persona. Pero si yo estoy orgulloso de ti y me apetece estar contigo, y estoy contigo y estoy bien, pues vas a ser una persona de tantas o como tantas que voy a mostrar, ¿no? Mi pareja, mi amigo, mi madre, mi padre, mi hermano, comiendo aquí. No va a haber problema, ¿vale? Entonces, si esa persona es súper, súper, súper activa y tú eres la única persona que no te muestra, obviamente ahí hay algo. ¿El qué? No lo sé. Descúbrelo tú, pregúntale y llega a tus propias conclusiones. Ahora, si es una persona nada activa en las redes sociales, nada, o sea, una persona que no las usa para nada, pues obviamente tampoco vas a estar tú incluido o incluida, ¿no? Así que tampoco debería de ser un problema, ¿no? No hagamos un problema donde no lo es. Y si para ti es algo que te genera malestar o no entiendes o te gustaría que te mostrara, te diría que antes de crear un conflicto con esa persona, te preguntaras a ti de dónde viene esa necesidad de aprobación, ¿no? ¿Por qué necesitas que alguien te muestre en las redes sociales para tú sentirte seguro o segura? ¿Vale? Esa es mi opinión. Ahora tú saca, pues, tus propias conclusiones. Creo que realmente no es ningún problema, si tú estás seguro o segura de ti misma. El que una persona me muestre o no en las redes sociales para mí no es condicionante. Entiendo que te pueda generar malestar, por eso te digo, pregúntate, acláralo con esa persona y depende qué, si no te gusta, pues eres libre de decidir o de estar o no en ese lugar.